Los sentimientos son como puñales, de hecho de menos Y no entiendo por qué quizá el mañana, curé las heridas que me hizo el ayer Pasan los años, reviso los daños, y en mi cabeza algo no marcha Bien, no me hace caso, ya no te quiero querer Y lloro de lances de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe, de una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos, muchos los anzuelos se dejan mordidos Y ahora roen los huesos desde calaveras, todos los ratos de tres de cuatro letras Lleno de princesas, ligeras de ropa, de sangre caliente y con el alma rocha Que de tantas ocias que les dio la vida, llevan por bandera un tanga y una liga Veo un luminoso por la carretera, son cuatro letras Creo que pone y respira pa'lante, que hoy estoy más tierno que el Winnie the Bull Vamos pa' adentro, fija un objetivo, cambia ese primo No has venido a ligar, hoy soy pirata, en busca y captura en el caribe bar Y lloro delante de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe, de una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos, muchos los anzuelos se dejan mordidos Y ahora roen los huesos desde calaveras, todos los ratones de cuatro letras Lleno de princesas, ligeras de ropa, de sangre caliente y con el alma rocha Que de tantas ocias que les dio la vida, llevan por bandera un tanga y una liga ¡Gracias!